Con los dedos de las manos, con los dedos de los pies, con la polla y los cojones, todo suma 23. ¡Hola, grusinéfilos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hablar de la casa de papel y pese a que ya pasaron algunos días desde este final, quería darle un tiempo para poder explayarme y poder analizar, poder reflexionar sobre este tema. Primero les quiero comentar que les voy a hablar como espectador y luego como crítico, mencionando lo malo y lo bueno que consideré de esta última temporada. Y bien, ¡ahora sí! Como espectador, amé esta serie. Realmente me encantó porque disfruté muchos momentos en donde sufrí, pasé momentos de estrés con los personajes, lloré con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con Grisian cuando estábamos viendo también la serie. También pasé momentos como que de angustia por los personajes, por debido al estrés y cómo estaban ellos. La narrativa te hacía entrar poquito a poquito y conocerlos también en un pequeño enlace a cada uno de los personajes. Ahora, si es que me dirían cuál es el personaje favorito de esta serie, me quedaría con Tokio. Porque la interpretación de Úrsula realmente fue conmovedor. Muy aparte de que también el guión y la narrativa estuvo como directo para ella. A través de los capítulos, uno aprendía a través de esa filosofía que ella tenía, la forma de cómo veía la vida, de cómo ella sentía, todas esas cositas, como que uno, ¡guau! O sea, fue como una maestra. Y aparte de ser alumna para el profesor, ella al final termina siendo la maestra porque termina dándole lo más importante. Que muy aparte del ilusionismo, ella daba el lado de amor, el lado familiar, el lado valiente de toda la banda. Y siento que cuando también ella se fue, se sintió, se sintió esa parte de ruptura porque ya no la sentimos, ya no estaba con nosotros. Pese a que tal vez la vimos en un momento de flashback, siento que no fue igual, la sensación no era la misma. Pero se sintió, se sintió ese lado de ausencia del personaje. Yo me quedo con Tokio, mi personaje favorito, la amo. Tokio, por favor, pero sé que no lo vas a hacer, es un personaje ficticio, lo sé, pero la amé. Ahora, si quisiera mencionar uno de los personajes que más odié, yo creo que me voy por Alicia Sierra. Bueno, la amé también un poco después, pero también la amé y la odié. Es que la interpretación de esta actriz fue excelente. Durante esta última entrega, la vimos que ya con el lado de materno y como ya estaba al borde de ambos aspectos, entre a quién apoyar en sí, pero ella quería salvarse a sí misma también con su hija. Es como conocemos ese lado que no sabíamos del personaje. Y fue espléndido poder haberlo visto, poder haberla escuchado, poder haberla sentido en todo el ámbito de poder recuperar su vida. Y es emocionante porque en sí amas y llegas a odiar a este personaje porque conoces el desarrollo y sabes por qué motivo hizo lo que hizo. Pero bueno, ahora, fuera de eso, creo que tengo cierta duda con este final porque siento que el personaje de Rafael, quien es el hijo de Berlín, tal vez tuvo más tiempo para poder explicarse, pero no se hizo. Y creo que tal vez fueron por los capítulos o no sabría decirles o tal vez quisieron cerrarlo así nada más. Eso lo sabe Alex Peña, quien es el productor, el director, así que solamente él es el único que lo sabe. Pero solamente eso, de ahí todo hermoso. Creo que al grupo de ladrones tú los vas conociendo poco a poco a lo largo de las series y te vas adentrando a un poquito más de ellos. Conoces de que los ladrones en realidad tal vez no están tomando el camino correcto exactamente, pero lo están haciendo de una u otra manera para poder cambiar el rumbo de sus vidas. Así que eso es lo que me agradó bastante de esta serie. Me sentí muy choco, muy muy conmovido con cada capítulo, con algunas escenas. Sí me gustó. En algunos capítulos tal vez de esta última temporada sentí un poco de relleno, pero fuera de eso me encantó la serie. Ahora doy un lapsus para poder darle mis saludos a Cristian Ríos, quien es mi productor, mi director, mi compañero de vida. Muchas gracias, mira todo lo que estamos haciendo. Tal vez hemos dejado de grabar un mesecito porque nos hemos puesto un poquito enfermitos, pero creo que ya nos recuperamos de la garganta. Y nada, solamente eso y desearte muchos éxitos en todo lo que estés haciendo. Estoy muy orgulloso de ti. Estamos cumpliendo algo muy bonito. El día de hoy solamente lo sabes tú. Así que, bueno, continúo. Continúo y para poder hablar sobre lo malo y lo bueno de esta temporada. Sin antes también mencionarles de que denle en la abajo donde dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Y bien, ahora sí, continuamos. Empiezo con lo malo porque creo que es muy práctico y tal vez se pudo haber mejorado. Pero creo que la parte final fue muy apresurada y mucho más con el tema de Rafael porque siento que a él se le pudo explotar más. Y muy aparte de que, o sea, te esforzaste tanto para poder robar al ladrón y a los finales vienen con un papel y simplemente dices, Ok, toma todo lo que te robé. O sea, ¿quién lo hace? Pese de que haya sido una tradición familiar y todo lo que sea, creo que tal vez ahí hubo algo más. Hay un gato guardado por ahí. No sé cómo es la frase, pero ya me olvidé. Creo que se llama gato encerrado. Es un gato encerrado. Esa es la palabra. Esa es la frase. Y otro aspecto de esta última temporada es sobre el cabo suelto de Arturito. Recordemos que Arturito había abusado, creo que de una secretaria o una de las personajes. Y siento que eso no me ha agradado tanto porque, bueno, fue en forma de narrativa. Yo creo que, bueno, Arturito, ¿por qué haces eso? Pero no se supo más que eso. No se supo si lo llevaron a la cárcel, si ella lo quiso sentenciar, le quiso denunciar o tal vez le guardaron un rencor ahí dentro. No se sabe de eso. No se sabe de eso. Eso es lo que tal vez me generó como que un tipo de incomodidad porque yo dije, Ok, ahorita sí le va a caer su chiquita a Arturito. Sí le va a caer su chiquita. Pero no, no le cayó su chiquita. Estoy muy molesto. Yo le voy a tirar su chiquita a Arturito. Y bueno, ahora sí, empiezo con lo bueno de esta serie. Y creo que lo bueno muchas veces es en lo más sencillo. Y creo que el simbolismo del ilusionismo está siempre presente en cada una de las temporadas. Porque sabemos que no todo es real al 100%, sino que muchas veces todo es una ilusión para poder completar el plan de estos grandes maestros. Ya lo hemos visto con Merlin, ya lo hemos visto con el profesor, ya lo hemos visto con Rafael. Y en realidad con cada uno de los personajes. Un aspecto más que me gustaría resaltar fue el desarrollo del profesor. Porque ahora realmente llegamos a conocer cuáles fueron las intenciones de poder ir a esta situación, a poder sacar el oro. En realidad no era por salvar a Río, sino era porque el profesor en sí era un completo egocéntrico. Quería sacar el oro porque lo quería sacar, porque él se había hecho la ilusión de que quería poder hablar con su padre a través de robos. Pero bueno, sabemos que en parte, pero también en otra parte, pues era un negocentrista egoísta que simplemente estaba pensando únicamente en él. Y no, no digo que esté mal, simplemente digo que la narrativa en un momento se pensó que era para Río, pero en sí el antecedente original fue únicamente para el profesor. Fue todo un tema del profesor porque se sabe que él apenas habían hecho el primer atraco, ya estaba pensando en otro. Para poder hacer su siguiente plan estratégico, porque él obviamente no se iba, él no se iba a tirar de un puente como muchas personas, y ahora sí lo dice. Sino que él iba a ser una persona que antes que muera también iba a robar al Banco de España. Asimismo creo que el enfrentamiento de Sierra con Tatiana fue como que una ¡pah! Cachetada para todos los espectadores o fans que pensaban que ella era la misma persona. Pero es como que ¡pum! La serie te tiene una cachetada diciéndote no, quedaste payasa porque no son las mismas personas. Y es obviamente que no iban a ser las mismas personas por el tema de tiempos y también por rasgos. Tal vez había parecido como que un rasguño de parecidos, pero no, pues obviamente que no. Pero verlas ahí enfrentadas a estas dos, yo creo que fue un plus genial a toda esta última temporada. Otro lado que me gustó fue la amistad entre el profesor y Alicia, la pedida de matrimonio del profesor con Lisboa, y también la fe de los personajes. Porque no hubiese sido por esa fe de Palermo, no hubiese resultado como querían. Y obviamente el oro tenía que estar a manos del grupo para que ellos pudieran salir. Tal vez la situación no fue como ellos querían, pero pese a esos obstáculos, la fe es lo que hasta el fin terminó sacándolos de ahí. Y bien, antes de poder cerrar este video, tengo una curiosidad para ustedes. ¿Qué creen que venía en la carta que le mandó el profesor a su sobrino Rafael? Tengo tres opciones, y me gustaría que me lo digan en los comentarios. A. Soy tu padre. 2. Vamos a robar más lugares. O 3. Es una tradición familiar. Y bien, aquí te dejo nuestras redes sociales donde compartimos curiosidades de cine y series y también muchos memes. Dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y bien, supongo que ya se acabó. Yo soy Roger y conmigo será hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Cuídense! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!